Música Usted ya sé que tiene interés de seguir aprendiendo en el show de los huesitos Hoy hay un programa que le va a gustar mucho Rehabilitación del hombro sin tocar el hombro Usted dirá, pero como así, que no me van a tocar el hombro y rehabilito el hombro Voy a hacer un tema de liberación tensoactiva de la fascia Voy a explicar que es una fascia Y voy a explicar como movilizando otras estructuras La articulación del hombro se puede rehabilitar Voy a hacer con Jorge, con mi amigo Jorge, ¿cómo estás? Jorge, bien usted Mientras nos saludamos vamos movilizando Pero voy a ir a donde me va a llevar Por allí venga a ver que usted no va a trabajar Si usted dijo que no me iba a tocar Pero usted ya debe estar independiente, caminando solo, hacer las cosas por sí mismo hermano Venga a ver papá Venga por acá No ¿Qué pasó papá? Venga a ver, ¿qué pasó mi hermano? Necesito un refrigerio, me están moviendo mucho Un refrigerio y un trapito ¿Por qué? Porque te tomas cualquier Hacer un reguero cada vez que te tomas cualquier cosa Hombre, Jorge Venga, pues ubíquese acá Ahí me quedo dormido No, pero no No vas donde el urologo, hermano Nada de esas cosas No, venga papá Cierre las piernas Venga para acá Venga para acá Eso es ¿Qué vamos a hacer, Jorge? Comencemos Sin tocarme el hombro Listo Sin tocar el hombro Voy a trabajar el hombro Listo Pero no se va a dormir Listo Yo le voy haciendo como movimientos para que se despierta No, no, yo le voy preguntando Listo, Jorge Para no quedarme dormido Muchas de las afecciones, Jorge Son producto de trastornos cervicales De infusión de mecánica cervical Donde se restringe la movilidad del hombro Y de trastornos temporomandibulares De maloclusión Y de tensiones en un músculo que se llama el psoasiliaco Una cosa como rara Como que tiene que ver Un nombre como raro Cierto Hay un músculo que viene en la zona lumbar Y permite que yo haga la flexión De esta pierna El hecho de estar sentado durante mucho tiempo La columna pierde su posición Su eje perpendicular Y genera unas tensiones Esos músculos están cubiertos de fascia La fascia 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 ¿Qué es fascia? La fascia es un tejido conectivo Que recubre las estructuras En este caso Los órganos Los músculos Y es un rico Sensor De posición Si yo tengo por ejemplo Una flexión del pie La fascia Que recubre los músculos Puede ser Que me traduce ese movimiento O esa condición de movimiento A un dolor lumbar O inverso Que el dolor lumbar Por la fascia Me lleva a un dolor en los pies O un trastorno mecánico en los pies Entonces lo que yo voy a hacer es Vamos a ubicar como el ombligo Y yo voy a entrar Hacia acá A cogerte el músculo soas Y te voy a hacer una presión en esta zona Aquí estoy liberando el soas Entonces hago una presión acá Entro Libero el soas Y aquí en esta zona Hay un músculo que se llama el ilíaco Yo le hago presión en el ilíaco Es como entrar sobre esta zona de acá Hacer presión en el ilíaco Entonces es una zona Muy sensible Que me activa un reflejo Eso va Al hipotálamo Que es una zona en el cerebro Cerebro Y a la orden Y a la orden Para que los músculos se me relajen Eso es lo que estoy buscando Lo que voy a buscar es movilidad En la articulación Entonces yo hago esto acá Y me vengo para esta zona Y cojo por debajo Del maxilar Y le hago presión acá en esta zona Si me duele lo muerdo No, tranquilo 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 Presióncita 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 Porque los músculos teregoideos Que están por aquí Por debajo Que tienen mucha tensión Se me relajen Eso no duele Acá Pues Georgie Si duele Esto si nos duele Cuando hay mucha tensión Duele Me manda una placa Mio relajante La noche que uno se pone Cuando tiene bruxismo Y el problema No es esto El problema está por acá Está en la pelvis Que está rotada para un lado O un trastorno mecánico del hombro Entonces la propuesta Es que estamos hablando Sobre el cerebro No sobre la articulación Esto le manda información A esto que está acá Al hombro Producto de unas condiciones nerviosas Que están conectadas acá ¿Qué hago? Por debajo Georgie Está el triángulo subcipital Yo le hago presión acá Y hay unos receptores Que tenemos en esta zona Le hago presión Le hago presión Para que esa información Que va de allá Hacia acá Que me permite Tener la sensibilidad Me mande una respuesta motora Y que esta condición De difunción En los mapas borrosos Que tenemos en el cerebro Donde va borrando información Me pueda generar Otra condición Nueva Para que en el momento Se vuelva a dar ¿Por qué se borra la información? Porque yo tengo Una limitación Tengo un dolor Entonces ya no levanto El brazo igual No muevo igual Entonces limito E inhibo la función Atrocio la musculatura Y los sensores de posición Se van afectando ¿Sí me hice entender? Ok, sí Por eso le olvidé a uno Ah, se me olvidé así Por eso le borran a uno Georgie, esto se acabó No Pero esto es así Así lo hacemos Entretenido No podemos hacer Todos los programas Aquí acostado Eh, no seas conchudo Recuerda que nos pueden encontrar En Artros Muy bien Amigos, hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.